El doctor para ser investido como doctor honoris causa de la Universidad de Cantabria. A continuación, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es el informe anual del defensor universitario. Ruego al profesor Bayoz que proceda a leer dicho informe. Siéntate aquí. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por escucharme una vez más el informe anual. Gracias. 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 Si no desean los que presentan o quienes presentan la solicitud de actuación, que se conozca su nombre y se puede seguir así, pues el defensor guarda confidencialidad sobre ello. Y el otro punto que quiero resaltar es que habla de recomendaciones y sugerencias. está expresado en sentido positivo, pero es más bien una definición por negación. Lo que esto quiere decir es que no tiene capacidad ejecutiva ninguna el defensor. No puede dar órdenes de cómo resolver algo. Puede hacer recomendaciones y sugerencias, pero la responsabilidad al final de seguirlas o no es de la persona o de los órganos a los que se dirigen esas recomendaciones y sugerencias. El punto siguiente, donde dice el resumen de las intervenciones que hemos entregado en documento aparte, pues ahí están, para la consulta de todos. Y quería explicar también algunos de los aspectos que tiene esa lista de casos. Uno, que están clasificados las actuaciones en quejas o consultas, para nosotros son sinónimos quejas o consultas, por una parte. Por otra, perdón, no me he explicado bien. Quejas o reclamaciones son sinónimos. Las consultas son otro caso. Por una parte, consultas. Por otra, quejas o reclamaciones. Y por otra, mediaciones y algunos otros. Esta distinción, que puede parecer clara en principio, a veces es muy confusa. Un tema que empieza como una consulta acaba convirtiéndose en una queja o al revés, perfectamente. Lo que se origina como una aparente queja, pues luego solo era una falta de información. Y con una consulta se resuelve y así sucesivamente. O sea, que aunque parece muy distinto, no siempre lo es. Otra de las observaciones que quiero hacer para quienes lean el documento Anejo es que las descripciones que están bajo la columna Asunto están hechas siempre desde el punto de vista de la persona que las presenta. A veces pueden parecer un poco duras cuando se habla de desconsideración al hablar de esto u otro tipo de observaciones, pero las hemos escrito ahí en función de cómo lo veía el que vino a presentar la reclamación o cómo lo veía la persona que vino a hacer la consulta, etcétera. No tanto de una opinión definitiva una vez analizado el caso, ¿no? Pero importa saber qué es lo que le trajo a esa persona a acudir al defensor. En las descripciones, por otra parte, pues son muy someras. Esto tiene que ver con lo que decía desde la confidencialidad. Y espero que no se pueda identificar a nadie en concreto más que por el propio persona que haya venido a hacer la reclamación, que a lo mejor se ve identificada, sino que por los demás sepan de qué trata, pero que no quede retratado ahí quién hizo la reclamación. Eso es lo que hemos intentado al presentar de esta manera los asuntos, ¿no? Y otra, una última observación sobre esos datos es que, precisamente por esta simplificación, los asuntos a veces se repiten. Y, bueno, cuando son en distintas fechas ya se entiende que son casos distintos. Pero los hay, incluso, sobre todo en la última página verán, alguno que se repite bastante en la misma fecha, eran asuntos distintos. Es un momento en el que se habían acabado de firmar las actas y que, aunque en el fondo se podían resumir igual, pues la verdad es que muchas veces estas cuestiones académicas tienen matices muy importantes que los hacen que unos casos se puedan tratar de una manera y otros de otra manera distinta. Unos atender y otros no, etcétera. O sea, que son todos diferentes, aunque en algunas situaciones, en algunas de una primera lectura puedan parecer el mismo caso, ¿no? Cuando han venido agrupados, pues los hemos tratado como un solo caso, varias personas, que eso también ocurre. Pero cuando han venido separados y no eran idénticos, pues los hemos tratado como casos distintos. Ahí hemos puesto también, y ahora ya voy al último punto de la diapositiva donde dice otras actuaciones, hemos puesto también las intervenciones como defensor como tal. Aparte de eso, el defensor, pues hace otras cosas que no vienen reflejadas ahí, como son participar en algunos órganos de gobierno. Asiste en general a los consejos de gobierno, alguna vez a la Comisión de Investigación, esporádicamente. El reglamento le permite asistir a todas las reuniones de todos los órganos de gobierno de la universidad. Pero, naturalmente, eso no lo hace el defensor. Y solo elige ir a los consejos de gobierno, pues para mantenerse informados sobre cuáles son los sentidos generales de la universidad. Otro tipo de actuaciones tienen que ver con la relación con otros defensores, en especial con los defensores españoles, con los que tienen una reunión anual o con los defensores del G9, incluso con defensores extranjeros también. Y, sobre todo, dentro de las relaciones con los defensores españoles está el manejo de la red en la que estamos todos, una red de consultas que es extraordinariamente útil. Al final, los problemas que se presentan en las distintas universidades son bastante parecidos, tengo que decir. Sobre todo dentro de las universidades españolas, en otros sitios tienen otro tipo de problemas. Pero son parecidos y muchas veces ayuda el poder consultar con compañeros de fuera y, sobre todo, saber si se ha presentado el caso cuando es novedoso o incluso anticiparse a que se presenten aquí lo que vemos que está pasando en otros sitios. Ese tipo de actuaciones son aparte de los que hemos repartido por ahí. Y, a continuación, las tres diapositivas siguientes lo que tienen son una colección de datos estadísticos para poder comparar con otros años. Esas comparaciones con otros años, ya les advierto, pueden consultar otros informes anteriores en la página web, que hacen que no haya diferencias muy sustanciales en cuanto al número total, en cuanto a la distribución en reclamaciones y consultas. Ya he comentado antes esta distinción. En cuanto al origen de quién las ha presentado, la gran mayoría las presentan los alumnos. Este año yo creo que hay más porcentaje de presentadas por profesores, pero, vamos, el reparto de la tarta es, digamos, similar en cuanto al número, por el origen de la presentación de los casos. Por la temática, pues aquí tengo que señalar que el último apartado, que ahí se llama vida universitaria, o sea, las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad universitaria, que supone, ha supuesto aquí un porcentaje muy alto, pues ha crecido respecto a otros años. Esto me preocupa un poco. No sé si es que, por los efectos de lo que sea, no me atrevo a hacer hipótesis que pueda hacer cualquiera, porque tampoco tengo datos para apoyarlas, pero el hecho es que estamos notando una mayor incidencia de los problemas de relación dentro de un mismo colectivo o de un colectivo con otros. Y ya para terminar, quería hacer unas recomendaciones de ámbito general. La primera, por empezar por el final, y que he llamado ahí ausencia de debate en la Universidad de Cantabria, quiere decir que, por lo menos lo que se percibe desde el defensor, es que, paradójicamente, en una institución como la nuestra, donde hay gran libertad de expresión, eso yo creo que es cierto, a pesar de lo que digo de la ausencia de debate, y hay multitud de órganos de representación y donde discutir las cosas, pues a veces tengo la sensación, por los casos que llegan y los comentarios que se hacen off the record, como son la gran mayoría de los que salen allí, que no se vive con suficiente debate. La percepción que tienen muchos compañeros de cualquiera de los colectivos, desde estudiantes a profesores, es que, como si estuviera todo determinado, como si no hubiera más que una solución a los problemas, yo creo que no es así, debe de haber más de una solución en general, y que sienten que no han participado en el debate, cuando yo creo que cauces hay, pero no se utilizan lo suficiente, o alguna otra explicación debe de haber, pero esa es la impresión que tengo apoyada en general, no tanto por un caso concreto, sino por una especie de conocimiento transversal, como se dice ahora. Después, lo que he puesto, hay demasiados casos por desconsideración o por falta de información, ambas cosas entre comillas, entre comillas porque es nuevamente como lo ven los que vienen a comentar cosas, por desconsideración, que tiene que ver con lo que decía antes de las incidencias en la vida universitaria, pues en desconsideración de esto me han tratado mal aquí o allá, entre cualquier colectivo o dentro del mismo colectivo. O por la falta de información, que muchas veces debería decir presunta falta de información, no siempre, vamos a decir, más bien a menudo no quiere decir que no se haya dado la información, sino que la información, por el motivo que sea, no le haya llegado al destinatario, a veces porque el propio destinatario no se ha preocupado, hay de todo, pero también tenemos multitud de cauces de información y a lo mejor esa gran cantidad de cauces de información y gran cantidad de información hace que quede un poco más escurecida. No tengo una sugerencia que hacer concreta de cómo remediarlo, porque a lo mejor cuanta más información se da, pues menos se aclara. Pero es algo que se siente muchas veces allí, que ves que las personas que están preocupadas por algo, pues tenían acceso a esa información, pero no la saben encontrar o incluso creen que no existe. Y este es un tema que quitaría muchos casos, la verdad, si todo el mundo supiera qué norma hay que aplicar, a dónde tiene que dirigirse para resolverlo, este tipo de cosas. A lo mejor es un imposible alcanzar una información completa, pero para mí que estamos demasiado lejos. Y por último, lo que aquí he llamado desajustes derivados de la implantación de los nuevos títulos de grado. En informes anteriores he venido insistiendo en que se adaptase la normativa que tenemos a la universidad a los nuevos títulos, sobre todo a los títulos de grado. Los de máster ya llevan más tiempo y los de grado son más nuevos y más masivos. Tengo que decir ahora que para mí ya no voy a insistir por ahí, porque sustancialmente se han adaptado. La universidad ha dictado sus propias normas sobre, prácticamente, las cuestiones esenciales de los títulos de grado y lo que queda es el contraste con la realidad de esas normas. A menudo nos ha ocurrido también durante este año que al aplicar unas normas, pues claro, una cosa es la planificación y otra la ejecución, al aplicar las normas se ve que lo que estaba bien pensado choca con la realidad. Mi experiencia ha sido que por los órganos responsables se han ido ajustando, digamos, como consecuencia o como respuesta a los problemas planteados, pero quiero llamar la atención sobre que esos desajustes van a seguir durante unos años y, por tanto, agradecer por una parte la disposición de las autoridades responsables y pedirles que sigan atentos y sigamos todos atentos cuando aplicamos las normas por las primeras veces. Si hay que corregirlas, se corrigen, que para eso se han redactado seguramente. Y por mí, pues nada más. Con esto termino y quedo a disposición de la mesa para lo que considere conveniente. Muchas gracias, profesor Bayoz. ¿Hay algún comentario? ¿O sugerencia? Bien. Profesor Gregorio. Claro, es verdad que algunas cosas pienso, pero no todas las puedo decir, sinceramente. He apuntado antes que a lo mejor la propia existencia de tantos canales, curiosamente o un poco paradójicamente, pues hace que sea más difícil. Pero yo creo que ha sido un deslizamiento en los últimos años en la universidad. No quiero decir que en este momento no haya debate y hace unos meses sí que lo hubiera. Pero tengo esa impresión y para los que ya tenemos una cierta edad y llevamos bastante tiempo aquí, cosa que comparto con el profesor Gregorio, tengo la sensación y tal como me llega, pues veo que hay gente frustrada, digamos, por poca, presunta poca participación. Cuando yo creo que formas de participar hay y se podrían seguramente, por lo que veo, utilizar más. No me atrevo a aventurar más hipótesis sin contrastar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. A mí me gustaría decir que desde luego desde este rectorado y desde este equipo rectoral el debate siempre nos parece una cosa adecuada y conveniente. No son palabras, sino que lo que hace falta realmente es buscar los cauces para poder hacerlo. Cauces, como dice el defensor universitario, yo creo que tenemos. Y lo que hace falta es utilizarnos. Lo que pasa es que también no puede ser todo debatir. O sea, hay que tomar determinaciones, hay que tomar medidas, hay que tomar, hay que actuar, hay que ser, en cierto modo, desde el punto de vista del equipo de gobierno, tiene que tomar medidas y tiene que gobernar. Es decir, no podemos estar en un sistema de debate continuo, sino que en un sistema donde los debates tienen que producirse, los debates son sanos y saludables. Nunca hay una solución de una cosa, como bien decía el defensor universitario, y lo que el debate se produce mediante la comunicación. La comunicación que, de alguna manera, estamos tratando que sea la máxima posible. Posiblemente estemos muy alejados de poder decir que efectivamente la comunicación es fluida, no solo entre el equipo de gobierno y la propia universidad, sino entre los mismos órganos propios de la universidad transversalmente. Es muy complicado. Estamos mejorando también los métodos de comunicación con la página web propia de la universidad, que tiene mucho que mejorar y que se está mejorando poco a poco. Es decir, yo recojo las sugerencias del defensor universitario que comparto en gran parte con él y, desde luego, habrá que analizar las cosas. Y, desde luego, no es el debate lo que a este equipo asusta, sino que creo que es absolutamente fundamental. Sí, puedes decir, puedes decir. Bien, le agradezco sus palabras al rector, recoja el guante, digamos, pero quiero matizar que no me refería solamente al equipo rectoral cuando he hablado de la falta de debate en general de todos los demás órganos, ¿no? No era solamente esto, ¿eh? Así lo he entendido, así lo he entendido. Y así he querido expresarlo también con las palabras más medidas que he podido. Por otra parte, si no hay ninguna otra intervención, voy a concluir este punto dándole las gracias expresamente al defensor universitario que hemos tenido todos estos años con nosotros y que lo que podemos decir es que, por parte del claustro y de la universidad, ya tenemos ya los instrumentos necesarios como para poder estar seguros de que cuando haya una nueva elección de defensor universitario podremos tener un nuevo defensor universitario. Y, simplemente, yo quiero agradecer personalmente al profesor Bayot, con el cual a veces hemos tenido discrepancias, ¿por qué no? Pues se deben tener y se han tratado de resolver como buenamente hemos podido y sabido. Gracias una vez más por todos estos años y espero que el año que viene no nos tenga usted que hacer otra vez el informe. Por eso quiero decir que los mecanismos de relevo en la universidad están funcionando. Muchas gracias. 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 Gracias.